Revise los papeles de los primeros días, la caja de pañuelos y las fotografías Papeles amarillos del tiempo que ha pasado, las cartas que firmabas con un beso pintado Me encontré con los versos del amor y el delirio y la flor que guardamos, dice cada en el libro De los atardeceres, recuerdo los suspiros, recuerdo el no se puede, a mi primer pedido La noche que nos dimos, aquel beso primero, aquel largo silencio de deseo y de miedo Memoreando el pasado, me he quedado tendido, recordando en mi mente, cada cosa que hicimos Sigo amándote, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Sigo amándote, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo De noche cuando me acuesto, aunque te tengo a mi lado, aquellos buenos momentos Yo sigo amándote, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Dice una canción de antaño, que recordar es vivir y remover los recuerdos, es bueno para seguir Ay si, ay si, ay si, sigo amándote, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Sigo amándote, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Recordando siempre, recordando siempre cada cosa que hicimos, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Y memoriando el pasado, y memoriando el pasado, y memoriando el pasado, me he quedado tendido, recordando en mi mente cada cosa que hicimos Sigo amándote, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigo dando cariño, sigue el tiempo pasando y yo sigo contigo Contigo, 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 yo sigo contigo, sigo dando cariño, sigo dando cariño, mi amor, sigo amándote, amándote Yo sigo amándote, yo sigo amándote, amándote Y amándote, la verdad es que yo Y amándote, la verdad es que yo sigo, sigo dando cariño, 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 sigo dando cari